Yo, Faruqa, visionaries ¿Cómo te puedo complacer? Dime, te ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Como quisiera yo beber contigo Y que tú y yo olvidemos que somos amigos Por rato, yo chile, yo chile Vamos a pasarla bien, yo chile, yo chile Letamente no sube la nota Velas encendidas, botegas, champán, dos copas Pa' que se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca está yo te tengo Men aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabías el bebé Lúcete, y así mismo fue como yo lo soñé She's so sick And I can tell by the look in the rest That she wants me So we drink till we drunk, now she calling me papi She's so sick No me importa lo que vaya a pasar Mame 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 She's so sick Excuse me senorita I wanna explain una buencita Dime por qué cuál es tan bonita You're sweeter than the melodies that's playing through my speakers Tonight I'll be the student, baby, you can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentirme chilling, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabías el bebé Lúcete, y así mismo fue como yo lo soñé Tú chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien Tú chilen, yo chilen Báilame Farro Mafio Báilame Ramani Maestro Marley Lúcete Charo Torres Jamaica Lúcete Bjorn We run We run The industry Visionary Hey Farro Báilame Jajajaja Dúrge Jajajaja Dúrge Báilame Fue Si Jajajaja Tres